El caballo chileno distingue por su hermosura y funcionalidad. El arte de su entrenamiento fue heredado de generación en generación, y prácticamente no existe literatura ni formalidad sobre su enseñanza, siendo por ello que de alguna manera y poco a poco su fundamento se ha ido extinguiendo. A partir de ello, nace la necesidad de rescatar este trabajo a través de la TCU, Teoría Corralera Universal. La TCU es una interpretación amigable de la tradición ecuestre chilena, con sólido sustento racional y psicológico, enfocado 100% al caballo vaquero sudamericano. ¿Quieres mejorar tu técnica y comprender a tu caballo? De cuarta generación Guasa, campeón de rodeos y creador de esta teoría, Marcelo Guzmán Recar, el mecánico de caballos, te invita a conocer la TCU y participar de las clínicas que se realizan a lo largo de Chile y el extranjero. Atrévete, supera tus problemas secuestres con este sistema que rescata lo mejor del arreglo a la chilena, y lo complementa con conocimientos foráneos especialmente adaptados para caballos de rienda y rodeo. No, me ha parecido maravilloso, ha sido muy didáctico, muchas cosas que uno piensa que las sabe, y con esto que ha hecho Marcelo, no, ha sido un avance enorme. Bastante provechoso, hemos mejorado algunas cosas que teníamos ahí problemas, así que hemos mejorado bastante el tema, y bueno, y con bastante ganas de seguir viendo los otros cursos, porque realmente hemos notado un cambio. La parte teórica fue muy buena, muchas veces hace las cosas, no sabe por qué las hace, y otras creen que las está haciendo bien, y hay pequeños detallitos que marcan una gran diferencia. Así que muy contento y muy agradecido de haber podido, que se hiciera esta actividad y haber podido participar. PSU, Teoría Corralera Universal. Mejora tu técnica comprendiendo a tu caballo.